La primera feria integral realizada en el año 2017, al cual hemos invitado a varias instituciones como CERCINETROP, CERELDEIN, la ley 264, con el apoyo de las alcaldías del distrito 11. El objetivo es utilizar a las personas y a los niños para poder realizar las instrucciones de criaderos en su casa. Están participando cuatro unidades educativas del distrito 11. Vamos a hacer llegar esta réplica a los 15 distritos municipales de Santa Cruz.